Hola, bienvenidos nuevamente a mis videos de viaje. Ahora me tocó venir a Europa, así que les doy la bienvenida a Barcelona. Espero que les guste. Vamos a rentar. Bienvenidos a Mildao. Hoy nos vamos a ver el Montjuic. Estamos subiendo el teleférico del Montjuic. Nunca me subí un teleférico en mi vida, así que esta es la primera vez. Yo sí ya me subí un teleférico, pero no a una ciudad, así que íbamos a ver la ciudad desde arriba. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Popa, sí. Te doy popa. Oh, eso es la gran de hola. No, no, es la de hola familia. Oh, my gosh. Oh, shit. La de hola familia. La de hola familia, yeah. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Wow. Oh, my gosh. I'd like a visit to the... The holy family. The holy family. To the holy family. To the holy family. I already do my... Is it one of the five blocks? Hold on. Para que Carla está traumada. Ah, sí, la traumada. Bueno, hoy es viernes, son las ocho y media de la mañana. Estamos arrancando. Bastión llena a buscar a Carla a la estación del metro. Y vamos a arrancar el día de hoy, que es la misma, como que vamos a salir a bailar aparte. Así que... Arrancamos. Gato gordo. ¡Ah, está ahí abajo! Estamos subiendo al mirador del hotel del Raval. No me acuerdo el nombre, pero nunca me acuerdo el nombre. Barceló Raval. Ese mismo. Estamos subiendo al mirador que tiene vistas 360. Típico mercado, pero turístico. Sí. Mamá, esto es para vos. La fruta del dragón. La fruta... Mirá lo que son esas frutillas. Esa no sé qué es, pero son como todos muy extraños. Esto. Estefanny todos pensamos que no le iba a gustar el buen jamón porque a Estefanny no le gustan las cosas buenas ni de música ni de comida. pero le gusta el jamón así que mamá me estoy encargando que Stephanie todos los días de mañana se coma su buen sándwich con el jamón ay 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 latinoamérica vos podes ir de latinoamérica pero latinoamérica jamás se va de vos cheers empezamos el día muy tempranito y vamos a terminar muy tardecita porque nos vamos a bailar entonces hoy el turismo de la mañana lo tomamos muy tranquilo va vos yo me subí todas las escaleras de los metros se subió las escaleras corriendo yo subí por todas las escaleras mecánicas que encontré y fue al gimnasio y fue al gimnasio mientras yo dormía bueno, hello, hello hoy es primero de marzo estuvimos hoy fue un día tranqui dormí siesta paseamos un poquito porque ahora nos vamos a ir a bailar estoy yendo a la Carla para ir a comer y vamos a salir ya estoy toda lookeada no sé si se ve por esta luz de la noche pero nada, vamos a mover las cachas ok, hoy es viernes hoy es viernes y vamos a salir a bailar allá donde más vamos a ir bueno, hoy es viernes vamos a salir a bailar probablemente salgamos a tomar algo me puse un personaje de youtuber y bueno, a ver que nos da la noche estamos queridos y vamos a ir a bailar y vamos a ir a bailar bueno, no tengo uñas hechas yo tampoco podemos hacer así para que salga la gente bueno, es que acá desayunando hoy soy ya a una media día junto con Carla que vamos a ir a Matarón más tarde y vamos a ir a la regadora a recorrer un juguelito dormí dos horas y media anoche estuvo re divertido pero destrozada la mayoría de gente hace mucha no, para ahí bien natural ahí te puse bien casual levantate no lo no voy a ir a laANTEA el me le escribiste y Hola, bueno, no.